¡Rompe! ¡Rompe! ¡Con las dos manos! ¡Con las dos! ¡Mero! ¡Rompe ese agarre! ¡Mero! ¡Una y después otra! ¡Mero! ¡Mero! ¡Levanta! ¡Mero! ¡Rodilla en el medio! ¡Rodilla en el medio! ¡Mero! ¡Mero! Vero, levanta, levanta, levanta y rodilla en el medio, venga, levanta, un, dos, levanta, Vero, a la rodilla, ahí, ahí, balanza, un abrazo, veno, 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 veno. Pusen la presa, pusen la presa, pusen la presa. Pusen la presa, pusen la presa. Pero si sientan los piezan las ancillas, piezan las ancillas. Gracias por ver el video.